¿Sabes lo que es Tinder? ¿No? ¿Tinder? Tinder. Ahora hay una nueva forma de relacionarse, de encontrar pareja, que es a través de tu teléfono móvil, o de tu ordenador, de las aplicaciones. Tinder es una aplicación que te va mostrando fotos de... Pues imagínate, eres un hombre heterosexual. Te va mostrando fotos de chicas y tú dices, esta me gusta, esta no me gusta, esta me gusta, esta no me gusta. Te lo vas indicando y si la chica al otro lado ve tu foto y le gustas y tú le has dado a que te gusta su foto también, se produce un match y a partir de ahí podéis empezar a hablar. Y muchas relaciones se están creando así. Pero mira, eso, el principio puede ser porque es una relación que comienza por el cuerpo. Ves un cuerpo, este me atrae, este no me atrae. Pero nosotros somos un cuerpo y dentro de este cuerpo hay tres fuerzas también. Primero, el cuerpo tiene necesidades. ¿Qué es una necesidad? Es una necesidad que si no la cumples, mueres. Si no comes, mueres. Si no respiras, mueres. Si hay demasiado frío, mueres. Esas son las necesidades. Y ya. Entonces es por las necesidades que va a haber esto. Necesidad de compañía, todo lo demás acá. Pero luego hay la creatividad sexual, que es todo un mundo. Luego hay la creatividad emocional, que es todo un mundo. Y luego hay la actividad mental, que es todo un mundo. Y eso no está en la imagen del cuerpo. O sea, es una totalidad. Y luego hay el yo, el yo esencial. Y luego hay el yo divino. Este es, es muy rico el ser humano. Y son pequeños encuentros que pueden durar, qué sé yo, unos meses, un año. Y después empiezan a salir los problemas. Porque solamente te hiciste un dúo por el cuerpo, nada más. Y luego viene el otro, que es tres partes más. Tan fuertes como el cuerpo. Entonces, el encuentro con el ser que tiene todas las partes, que vibran con todas tus partes, ahí viene el milagro. Ahí viene el milagro. O bien hay una persona que va rompiendo jaula. Yo para unirme con Pascal, rompí la jaula de todas las parejas que había tenido, que me habían conocido a la mayor de las tristezas, ¿entiendes tú? Encontrar la pareja ideal. Porque somos la mitad de una pareja. La que tú seas, aunque sea de un elefante. Te puedes enamorar de un elefante, esa es tu mitad. Te llena el elefante, bueno. O una jirafa. Pero... Somos una mitad. Yin y Yang. Negro y blanco. Y yo ahora no me atrevería a decirte como yo lo creo, hombre y mujer. Porque ahora estamos en el florecimiento de que la diferencia sexual no existe. ¿Entiendes tú? Cosas así. Yo me baso en lo natural. ¿Qué es lo natural? Tampoco se sabe. Pero me baso en mis naturales sentimientos, pensamientos, deseos. Y encontrar el ser que te corresponde es un momento de gracia increíble. Pero no lo has creado tú. Es lo que tú eres. Uno puede fabricarse un sistema, un estilo, pero no es un genio artista. El artista genio no lo fabricas. Lo despiertas, lo abres. Aparece en ti porque está desde que naciste. Tus valores están ahí, esperándote. ¿Y entonces tú crees en el concepto de la media naranja? La gente que... Porque ahora lo que se dice es no hay medias naranjas, todos somos una naranja entera. Bueno, todos totalmente de ahí. El medio plátano. Los dos somos un plátano entero. El medio tomate. Esas son palabras. Media naranja. ¿Qué es eso de media naranja? Bueno, la mitad de una pareja, lo que has dicho tú. Sí, pero no son iguales. La pareja no es una igualdad. Es una complementaridad. No nos equivoquemos. No se trata de crear mellizos. Las parejas no son mellizos. Los mellizos no son una pareja amorosa. Es una pareja familiar. Y tú no te vas a encontrar con la persona espejo. Que es como tú. Entonces, vas y te ves reflejado tú. Tienes que encontrar tu contrario. Lo que te completa. Sea lo que se sea, hay algo que te completa. Y cuando lo encuentras, es un milagro. Pero lo encuentras. Si estás disponible, lo encuentras. Cuando buscas a la persona ideal que es igual a ti, Es un error. Es un error.